Una camada de grupos muy importantes, como los Caifanes, como Bonnie, los enemigos del silencio, como León, como maldita vecindad de los hijos del quinto patio, como Qué Payasos, como Fobia, como Tex Tex, yo creo que es un grupo que este año sí va, ya tiene mucho terreno ganado. Es un gran grupo Tex Tex, si no lo han visto, vean, este año también Rocotitlán está apoyando muchísimo a dos grupos que esperamos, que nosotros creemos que también van a ser gallos este año, que es el grupo Sistema y el grupo Más por Más. Así que estamos apoyando como todos los años grupos, porque queremos que este año también, queremos sacar una camada nueva, también a otros grupos que también estén pisando el éxito. Y entre ellos, este que les voy a presentar ahorita, que indiscutiblemente es un grupo de alta calidad, roca rolera mexicana. Así que sin mayores palabras, déjame el aplauso y la chibliza para el grupo Radio Carolina. Buscando la fama, por aquí, por allá, por Acuya, cruzamos como ve, cine, radio, TV, Con nuestro material musical, pero fracasó, lo nuestro no gustó. Por fin, un productor nos dio una oportunidad, quiero algo comercial, negocio musical. Bueno, gracias por la invitación aquí, a Por los Caminos del Rock, yo soy Fernando Araú, y bueno pues, quería decir una frase que no pueden decir muchos políticos, pero pues la voy a decir, me siento muy honrado. ¿Cómo fue ese primer impacto? Bueno, yo realmente me volví rock and rolero por Los Beatles, yo estaba exactamente en el lanzamiento de Los Beatles, soy de los que tuvieron el impacto de, wow, unos greñudos y con fleco, y el primer disco de Los Beatles, y entonces fuimos mi hermano, era el más prendido, entonces mi tío, que es Sergio Corona, que es artista, entonces nos vio, siempre nosotros bailábamos, nos gustaba bailar con mi mamá, que toda la vida fue coreógrafa, y entonces estudiamos discos de James Brown, y de, estábamos muy involucrados en la música, y más la música moderna, ¿no? Y entonces de pronto salieron Los Beatles, y mi tío Sergio Corona nos llevó un disco de Los Beatles, y wow, no hay coco, así ya sabes, el primero, el uno, la portada que están las cuatro caras, y bueno, pues empezamos a oír Los Beatles y nos prendimos ahí, ahí nos prendimos, y entonces empezamos a hacer un grupo ya así de que, mi tío Sergio Corona tenía, él tocaba la batería, y además tenía una guitarra Gibson, hermanos, o sea, ahí, que él no tocaba la guitarra, pero tenía una guitarra. Entonces mi hermano pues empezó a tocar la guitarra, y este, y mentira, fíjate que mi abuelita, ahorita me acordé que es una tragedia familiar, porque mi abuelita tenía un banjo de mi abuelo, divino, un banjo así que, yo creo que era carísimo, bueno, pues lo rompimos el banjo para el tamborcito, entonces de ahí era la batería, entonces le quitamos, le dije, quítale el bravo, y lo rompimos para quitar el tamborcito y pegarlo, porque era nuestra batería. Entonces la guitarra y yo la batería, después entró mi primo, otro primo, mi primo Eduardo, Lalo, y conseguimos, mi hermano ya consiguió otra guitarra, no se me acuerdo quién se la regaló, ahí pregúntale él, entonces ya teníamos dos guitarras, entonces yo empecé de acompañamiento, y mi hermano de, y hacían nuestras propias canciones, así de los colores, empezamos de compositores, porque ni siquiera éramos fusileros, no nos fusilábamos las canciones de los Beatles, ni sabíamos tocarlo, entonces sabíamos Mila y Reyes, acá y con un dedito así, y entonces empezamos a hacer nuestro rock, hicimos un grupo, el primer grupo nos llevábamos The Indians, porque era The Beatles, entonces The Indians, entonces nos llamó a los indios, y pues tocábamos ahí de chamacos, después más adelante, pues seguimos con ese rollo y eso, y entonces mi papá sacó un show que se llamaba Los Tepetatles, y entonces empezaron a tocar acá, y ya entonces se juntó con los que eran, con los rebeldes del rock, con los Tena, con la familia Tena, y entonces este, pues ahí ya, nos involucramos más, y Polo Tena, que era bajista, me regaló un bajo, mano, un bajo Vox, pero era más hechizo, mano, porque era chiquito, me dijo, no, yo te voy a regalar un bajo, entonces yo estaba, era un niño, entonces me regaló un bajo, y era chiquito, y decía Vox, y ese, pero Vox, recuerda que Vox era la marca de los Beatles, de los amplificadores, y del bajo de violín de Paul McCartney, ese bajo, ese bajo, alguien lo hizo, y mentía, como no tienes idea, entonces las demás le teníamos que decir, entonces empecé a ser bajista con mi hermano, mi hermano guitarrista, y mi primo ya le, entonces agarramos la batería de mi tío Sergio, ya una batería ya, una Ludwig, imagínate, entonces ya empezó mi primo a tocar, y eso, y ya le empezamos a dar más duro acá, se metió, metimos a la prima, a mi prima Luz María Lu, que era la hermana de Lalo, este, que es bien bonita acá, y entonces a cantar, y cantábamos, y no me acuerdo ni qué cantábamos, porque, cantábamos, este, hanky punky, mi novia baila el hanky punky, bueno, pues imagínate cómo estuvo el asunto, que de pronto tocamos en, en, el programa de Loco Valdés, esa fue nuestro debut, así, ya profesional, ¿cómo se llamaba? El programa de Loco Valdés, mano, el primer programa que tenía, y era en Televicentro, la avenida de Chapultepec, 18, ahí, pero era del programa de Loco Valdés, y que tocamos ahí, mano, y así, con uniforme, entonces entró otro amigo de la secundaria, o sea que teníamos 13 años ya ahí, ya éramos grandes, sí, entonces, entra Pepe Guardado, se llamaba, Pepe Guardado, que por cierto, me acuerdo que, no sé si se los contó mi hermano, Pepe Guardado era hijo de un coronel del ejército, y entonces, pues acá, entonces ya cuando entró él, y ya más en forma, y mi prima Lu, y empezamos a tocar ya más acá, entonces vamos, vamos a cambiarnos el nombre, ¿no? ya no, entonces nos pusimos los niños héroes, no hombre, el papá de Pepe Guardado, casi lo fusila, mano, no es los niños héroes, ni que los niños héroes, entonces ya, entonces nos llamamos, los Tepetatles, como el de mi papá, y con el nombre de los Tepetatles, porque teníamos la cosa esa, que se le pone a la batería, el parche, y entonces le pusimos a la batería, y tocamos, y no me acuerdo que tocamos, pero tocamos así como el Hanky Panky, y algunos este, la, 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 la tierra de las mil tanzas, así, casi todo, ule, ule, las clásicas, las clásicas, entonces, y tocamos ahí, entonces ya empezamos ya más, fuerte, después ya, pues mi hermano y yo seguimos, seguimos, entonces yo entré a, yo me acuerdo que entré a la escuela superior de música, ya para estudiar música, chelo con arco, nunca pude en mi vida tocarse, me hiciera muy grande, pero ya empecé a, a tocar ya más en forma, eso, y empecé a tocar bien, y pues tantos años, tanto tiempo, que llegó un momento, en que bueno, ya entonces, después ya es, nos llamábamos, la ley de Herodes, la ley de Herodes, éramos nada más mi hermano, el chícharo, que era Jorge Carmona, otro amigo de la secundaria, y yo, con el, con el grupo de la ley de Herodes, tocamos en la banda romano, como éramos amigos de los Tena, entonces el, la banda romano lo organizó Luis de Llano, el productor de Televisa, que en ese tiempo, nada, Televisa era Televisa, pero pues ellos eran los dueños de la casa, de una casa de música, que hacían sus propios amplificadores, de su propia marca, y tenían sus guitarras, y todo esto, yo ya tenía un bajo ya, más acá, Chirindongo, a mi bajo, le decían el mentiroso, imagínate, así le decían, oye, ¿no trajiste al mentiroso? para encontrarle todo, no, pues es en el quinto, es la, no, en este es en el seis y medio, porque, o si no, sí, de bajar la cuerda, para que se ajustara, mano, entonces, bueno, pues ya tocamos en Navándaro, en Navándaro, me acuerdo que, tocamos el mero, mero día del concierto, que era el sábado, pero a la una de la mañana, entonces, este, mi bajo era un box, blanco, y entonces tenía una palanquita, que era, daba tono, la, para afinar, y entonces, el momento que lo conecto, el volumen, ¿sí? y tenía puesto el botoncito, entonces, tú, así, y todos quedamos así, hasta los ingenieros, te dijeron, ¿qué pasa, no, qué es? y no sabíamos, hasta que mi mano me dice, ¡Pácil, tío! y que lo apagamos, no, y entonces, ya tocamos el lavándole, entonces, me acuerdo que, esa fue una sensación buenísima, porque el escenario, era como a 15 metros de altura, y nosotros estábamos, había, estaba lloviendo, estábamos en unas casas de campaña, atrás del escenario, porque conocíamos a los tenas, nada más por eso, y de pronto decirle, ¡Segurores! nos gritan, y vamos, y había muchísimos hippies, y todo, nosotros teníamos unos afros, así, yo tenía un afro grandísimo, pero mi hermano, tenía un afro gratisísimo, mano! Entonces, decíamos, ¿de acuerdo que el baterista, no, el baterista, se sentó en la batería, hizo así el pedal del bombo, ¡Turr, turr, 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 y, ¡Wow! Nunca habíamos visto un bombo más rápido, estaba tan nervioso, ¿Qué puso el beat, turr, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta los batristos profesionales, dijeron, ¡Wow! ¡Qué bombo! De ametralladora, turr, 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 pues estaban bien chavos, ¿no? Sí, bien chavos, ¿Cuáles años tenías? Pues eso fue en donde Eso fue, el Avándaro fue En 71, ¿no? Sí Pues yo nací en 53, 63 Tenía 17 años 17 años Y entonces, bueno, pues yo aparte yo conecto Y ahí tocamos y nos invitaron a Avándaro Porque nosotros tocábamos re bien, mano Y aparte teníamos todas nuestras canciones Eran en español y originales Y entonces tocamos tres canciones acá Después ya siguió todo y el festivalazo Pero éramos los más orgullosos del mundo De haber tocado en el festival de Avándaro Sí, nos presentamos en Avándaro Porque era la ley de Herodes O te chingas o te jodes Mi papá lo decía mucho No, pues aplícale la ley de Herodes O te chingas o te jodes Y entonces ya nos pusimos la ley de Herodes Entonces decíamos en las fiestas O bailan o se salen Fernando, perdón ¿Y quién es más grande? ¿Sergio o tú? Sergio Sergio es dos años más grande que yo Nada más que yo parezco más grande Porque yo no tengo Ya no tengo pelo Él sí tiene pelo Es fuerte Tiene tatuajes Y este, no, yo ya no Entonces la gente no Dice, ¿a poco de veras es tu hermano mayor? Sí Y aparte es más loco Yo soy el fresa en todo caso Y ahí No, hombre, tú ves a mi hermano en la banqueta Y hasta te pasas de banqueta Más de la noche Y dices, no, este me va a saltar Y de ahí seguimos, mami Y después seguimos Hicimos otro conjunto Nos juntamos con los Méndez Que eran los primos de Memo Méndez Guiú Y Nacho Méndez Y todos Todos esos que eran puros músicos Y entonces mi papá le dijo a Nacho Méndez Y entonces un día nos juntamos Hicimos el grupo Que se llamaba Como nos fusionamos Nos llamábamos collage Y yo era Yo tocaba la batería La batería y el bajo Entonces, este Y sonábamos muy bien Teníamos saxofón Y dos teclados Y O sea, le metíamos duro Y fue la época De cuando había fiestas En el En los frontones Y todo eso Fíjate La ley de Herodes Nosotros éramos De la colonia del Valle Éramos Los contrincantes De las fiestas Éramos Los de Adolfo Prieto Y nosotros éramos Los de Heriberto Frías Bueno, pues los de Adolfo Prieto Se llamaban Three souls in my mind Mamás Pero nosotros éramos Chavos fresas Mami Que los three souls in my mind Se metían Palitos chinos Supositorios Dedos de plástico Chifladores Subidores de baja impedancia Brujas a fricción Chinapinas Apisotones Cuandadescas Y sigamos en la música Y bueno, pues yo fui Rucanoreo Después entró Salió el grupo Timbiriche Que ahí Antigo Estamos hablando ya De los fresas Entonces, pero para Timbiriche No sé si tú te acuerdas Al principio salió Y tenían a un mimo De baterista Yo era el mimo De baterista Porque aparte Yo era el primer Este Director escénico Del Timbiriche Estaba en teatro Y en otros rollos Sí Entonces para Controlarlos Porque eran así Se portaban mal Entonces yo era el Baterista Y entonces Si se peleaban Algo salía yo Acá de mimo Acá Y los sacaba Y les daban De nalgadas afuera Y después ya Volvían a entrar Y todo Como no Timbiriche Y todo Yo seguía En la batería Tocaba el bajo Y bueno Yo seguía En la música Después Nos separamos Y mi hermano Siguió con la música Yo ya le empecé Yo le entré duro A la actuación Y el baile Mi mamá Fue coreógrafa Toda la vida Y entonces Pues estudié Con bailes Después los cachunes Entonces Ahí en los cachunes Bailábamos jazz Ya estaba Yo para eso Ya había estado Yo en grupos De teatro callejero Estuve en un grupo De teatro Que se llamaba El Ejército Blanco Con Chón Y Pati Y este Y Ficimos cosas maravillosas Estuvimos en el Cervantino En el Festival Cervantino Ganamos un festival De De Internacional De Pantomima Otro Fició Teatro callejero Tenemos una obra Que Que era de ellos Del Ejército Blanco Que se llamaba Los niños también pensamos Que ganaban El premio al teatro Cada año Después hicimos otra obra Que se llamaba El Universo de los Payasos Locos Y Después me volví payaso Después me volví mago Después era yo payaso Yo empecé De payaso En los parques En la tercera sección De Chapultepec Después empecé De mimo En la zona rusa Y siempre hay una Hay un rollo ahí De que ¿Quién fue primero? Pinocchio O yo La verdad que yo pienso Que yo Porque yo soy más grande Que Pinocchio Y después Bueno, Pinocchio Se hizo Él es el que imitaba La gente Eso Pero yo no imitaba La gente Yo hacía pantomima Así de Con un globo Dejaba un globo En el aire Y este El vidrio Y cosas así Y bueno Pues pasó Pasaron los años Bueno Y bueno Yo seguí A final de cuentas Mi formación Rock and rollera Pues acá Y yo siempre oí Este Rock Después empezaron Aquí la La introducción De los discos Ya Empezaron a llegar Los discos De gringos Aquí a México ¿No? Este Led Zeppelin Y todo eso Yo tenía un amigo Que era rico Entonces Que tenía Su padrino Le regalaba todos los discos Entonces Era mi super amigo Y me empezó a regalar discos Y a regalar discos Y entonces un día Me contrataron En Televicentro Para ser musicalizador Director de musicalización De los canal 2 De los canal 2 El 4 El 5 Y entonces Este Pues yo con mis discos Porque yo tenía discos Y entonces Yo este Diseñé que el canal 2 Fuera música internacional El canal 5 Música moderna Y el canal 4 Música mexicana Entonces 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 Ahí yo Director Director De promoción central De Televicentro Y empecé Entonces Siempre estuve junto a la música Entonces Mira Ya después Pues me Me retiré mucho Por la actuación Y eso Pero yo siempre Yo tengo todavía mi bajo Tengo mi amplificador Y a veces le doy Toco la batería Mis dos hijos Son músicos Graduados En Berklee Este Son rocanroleros Ellos se hicieron En Rocotitlán Y entonces De pronto Un día Yo estaba en Cachún Cachún Y mi mamá Me decía Ya viste Al grupo De tu hermano Digo No No lo he visto Tienes que ver Los tan Son chistosísimos Y como un año Mi mamá Me estuvo diciendo Oye Ya viste El exitazo Que del grupo De tu hermano Mamá Y yo Estaba en los cachunes Y aparte Yo escribía Dirigía Y actuaba en Cachún Entonces yo estaba metido En Cachún Y la película Y la obra de teatro Y estaba en forma Hasta que un día Ya si Mi hermano me dijo No nos has visto Y entonces mucha gente Me empezó a decir Oye tu hermano Que bárbaro Que grupazo Mano Que Como nos hemos reído Entonces yo decía Bueno Hasta que un día Bueno y ya fui Y fui a la rocola Antrazo Antro de vicio Y perdición De mente familiar Si primero te haces Así que entrar Están 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 Incinerando Los campos Entonces Fui a ver a mi hermano Mano Por fin un día Así ya Y Wow El impacto Mano Que me dio Botellita de Jerez No Pues era una cosa Así de que Me volví fan Instantáneamente Pero no fan 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 Mano Así dije Wow Porque yo siempre he apreciado A mi me encanta Lo que más me gusta Es la música en vivo Entonces yo aprecio mucho El arte Entonces yo cuando yo vi Entonces yo vi El potencial que tenía Y ya sabes Si se le hiciera esto Acá Y yo tenía dinero Y aquellos Mi hermano era Este Yo me decía Que eres pobres Panchitos Los desgraciados Los pobres Entonces Este Bueno Entonces yo le dije Oye mano Yo le entro A él yo los estaba Este Coacheando Manrique Moeno Que era un abogado Ahí que los tenía Y de fan Y entonces me uní con Manrique Y empezamos a hacer maravilla Entonces decimos Primero ¿Tú sabes cuánto costó La bataquería Del bastuerzo humano? El peluche Y las antenas Con zorro Y las pelotas Todo eso Fue un dineral Entonces yo bien animado Y con el dinero Que yo tenía De los cachunes Pues empezamos A meterle un poco Más de billete Y todo Y entonces se presentaban Acá Y se presentaron En el cuervo En Coyoacán Entonces ya les metimos Así que bajaban El demonio De coche Unas cosas ahí Ya o sea Yo empecé Yo más a más Creativo Pero ellos eran O sea siempre fueron Yo no puedo demeritar La creatividad De ellos No es que yo llegué No Yo nada más llegué A aportar algo ahí Pero pues si realmente Era como salir A recreo Con ellos Entonces bueno Ya habían sacado Su primer cassette Porque sacaron No sacaron un disco Sacaron un cassette De botellita de jerez El del tenis Con espuelas Entonces ya Hubo negociación Con las disqueras Empezó este rollo Y entonces este Como Empezaron los hoyos funky Y entonces nosotros Queríamos meter la botellita de jerez Que tocaba en todos Los hoyos funky Todos los que había No importa el peligro Y este Entonces se le ocurrió A Marrique Bueno Te digo Pero que hacemos Para que toquen Que los conozca Todo el mundo Porque ellos Estaban así Y decían Es que esto no existe No hay otro Nadie tiene este estilo Nadie Entonces Ya se Vamos a ofrecerlos Pues a ver Cuanto nos pagan Entonces como ya estaban Medio en el rumor ellos Entonces hablamos A los hoyos funky Oye pues tenemos A botellita de jerez Ya habían tocado En algún Dos o tres hoyos Pero ya había como Cien hoyos funky No Que Cuanto cobra No Pues este Tanto No Entonces dice Marrique Mira Vamos a decirles Que gratis De plano Sale Pues órale Entonces Había billete Yo Yo le he del billete Y entonces Órale Pues botellita Pues gratis Y tocaron En todos los hoyos funky Habidos y por haber Y pues como La gente se enardecía Pues saca Saca Y mano Y este Todo lo que decían Y la gente decía Pues de donde salieron Porque este era un show Internacional Eso no existía Es el concepto De banda show Y loco Y aparte Los tres son intelectuales O son gente culta Son buenos músicos Y bueno Pues entonces Fue un exitazo Un exitazo Y entonces Un día Suácatela Clausuran la rocola Si ya era de esperarse Si ya se habían tardado Como dos años Entonces Clausuran la rocola Y ahí fue Donde a mí Se me prendió El rey Digo bueno Pues yo Pero fíjate Fíjate mi ingenuidad Dije Pues yo voy a poner un lugar Para que toque mi hermano Digo botellita Jerez Pero básicamente Mi hermano Si Simplemente Empecé a buscar Entonces les dije A ver Yo pongo el billete Vamos a buscar Un lugar Un local Y hacer un lugar Así con escenadito Y dale Y ya Pero tú crees Que nosotros Teníamos la visión No Que No Que ya Vamos a hacer otro Antro de bici Pero yo Pero con una tarimita Y que tocaron Aparte nosotros Mi hermano Y yo vivimos Toda la época De los De los cafés cantantes Cuando en México Estaban Que tocaban Con los amplificadores Que era un volumen Así Que eran chiquitos Y el café cantante Porque íbamos Con los tenas Con los rebeldes Del rock Y entonces Bueno Entonces ya Entonces encontramos Ese lugar arriba Mano En Insurgentes Pero eran puros Cuartitos de azotea Así de Como cuartitos De servicio No No era eso Y entonces Pues sale Pues al proyecto A ver un arquitecto Entonces maldito A ver Que el proyecto Cuánto Presupuesto Había que tirar Todos esos cuartitos Y construir De cero De cero Y pues a ver Pues sale Pues cuánto cuesta Y yo Pues órale Va Mi mamá me decía Pero por qué Vas a gastar En eso Mejor Cómprate una casa No mamá Con esto Vamos a comprar Unos tres casas Le voy a comprar Su casa A mi jefecita No mamá No mamá Pues órale Pues tiramos Todo eso Y este Costó un millón Doscientos mil Pesos Construir Rocotitlán Que era un billetote Pero yo en ese momento Con Cachún Yo estaba Ganando un billetote También Porque Pero no tanto Por la actuación Sino Por los derechos De autor Del teatro De la película De los libretos Inclusive se me acabó El dinero Se me acabó Ya cuando íbamos a acabar Entonces le pedí A pedir prestado A otro amigo Que al final de cuentas Le dije Bueno pues tú Pusiste tanto Yo puse tanto Tú eres socio Al tanto por ciento Y yo hice socios A Botelita de Jerez Le dije Ustedes son socios Aunque no hayan puesto Un clavo Pero son socios Inclusive también Al ingeniero de sonido Que de Botelita de Jerez Este Porque era buenísimo Este Y dijimos Todos ustedes son socios Y pues al tanto por ciento Ustedes Pero ustedes tienen El compromiso De tocar Todos los fines de semana Si es necesario Sale Entonces hicimos Una junta mano Con todos Bueno yo en especial Hice una junta Y le hablé A todos los grupos Le hablé A Ritmo Peligroso A Three Souls in my mind A Kerigma A Cecilia Tuzén A todos mano A todos los que estaban duros ¿No? Entonces le dije Mire vamos a hacer esto Pero necesito Su cooperación Porque el business Era mío man A final de cuentas ¿Vos ustedes crees? No ganaba nada De dinero Ganaba fama Eso bueno ¿Sabes que Rogotlán pagaba Un sueldo Un sueldo simbólico A cada músico? ¿Tú crees que les pagamos? Según el grupo No Le decía Mira se les va a pagar A cada ¿Cuántos son ustedes? Siete Pues son Creo que 250 pesos A cada quien Los que fueran Pero se les sacaron Pero dijo Es simbólico Porque el lugar No da para así Que tú Quienes Bueno A ti te vamos a pagar 15 mil No Eso no existe Y todo se hizo así No Pues que vamos a poner Unas mesitas acá Y que Mira saqué una barra No Pues hay que vender Hamburguesas también Y que El permiso Pues no Alcohol No Que no era permiso Nada más de Alimento con cerveza Y vino Todo se hizo al vapor Nada más Como negocio Pero Todo el concepto De solamente Rock en español Solamente eso Todo ese concepto El nombre Rockotitlán ¿No? Fue Obviamente Idea De Botellita De Jerez Digo Mi hermano Empezó Mi hermano Estaba más prendido ¿No? Pues porque yo era su hermano No Pero ellos Le hicieron todo Lo que era el concepto Y lo que era la política La política de venta De negocio Y todo eso Yo estaba operando el lugar Como business Pero todo el rollo De la rocanonización Del santo Y todo eso Que hicieron ¿No? Al principio me acuerdo Que Yo aquí en esta casa No hay Yo tengo todavía La invitación De De la inauguración De Rockotitlán Que era la virgencita De Guadalupe Y decía Te invito a mi fiesta ¿No? De esas de la imprenta Sí De ese santo amigo Y entonces Decía Abajo decía Habrá cancitos Entonces cuando Acá viene A conocedores Y entonces cuando Hicimos la inauguración Fuimos Le vamos a la marinela Y nos prestaron Unos Están Llenos de Gansitos Y entonces La gente que entraba Y pusimos un letero Lo prometido Este El primer día De Rockotitlán El negocio fue Para los meseros Porque nosotros Pensamos Pues a ver Cuánta gente Viene Que habían Como Que habían Como 270 Personas Ya Allí El primer Entraban 300 Y después Al segundo Ya te hacían 50 Creo que Estás en la segunda Ya como A la semana Si me pusieron Alemán No vamos Ah no Entonces tuvimos que cerrar Porque vino el temblor Del 85 Nosotros abrimos Un 14 De septiembre Entonces 15 16 17 4 días después 5 días después El terremoto Del 85 Entonces cerramos Una semana Y en esa semana Yo me pude Organizar Como negocio Así consulteo Porque también Cuando yo había tenido Un restaurante Cuando yo Ando en mi vida Entonces consulte Y al otro socio Le dije A ver Entonces más o menos No que es la técnica Que es la caja Ya sabrás Acá Y bueno Más o menos Entonces la política De entrada Porque el asunto Es que esas rampas Se llenaban Las rampas Hasta insurgentes Y entonces Pues seguridad Acá Y la política Y entonces ahí Y entonces empezamos Y empezamos A llenar De lunes A lunes Los domingos Pusimos Que payasos Rock para niños Y no tan niños Y eso era O sea Un fenómeno Entonces Que hacemos Entonces Sin querer También empezamos Bueno Empezamos a A poner anuncios En la radio Los de la radio Se empezaron a dar cuenta Del exitazo Que teníamos Rocotitlán Nos presenta Algo bastante especial Que es A los caipanes El grupo Los caipanes En concierto Presentando Su nuevo LP Es decir Su primer LP Y esto va a ser A las 21 horas 9 de la noche En Insurgente Sur 953 Colonia Nápoles En el hijo del cuervo Tenemos a Hiper Hey familia Rocotitlán Agradece al público Rocanolero La gran respuesta Hacia nuestros eventos Y presenta hoy En noche de gala A los caipanes En concierto Localidades agotadas Rocotitlán Es lo mejor Que nos pudo haber pasado Todos los grupos Tenemos una política Buenísima Que esa fue El éxito De Rocotitlán Si tú ya habías Tocado en Rocotitlán Ya tenías Una membresía De por vida Para entrar gratis Entonces Pues era la casa De todos Y ahí estaban Los caipanes Y maldita vecita Tomándose una chela Y todo Todo el mundo Entraban Los rocanroleritos Y decían Mira quien está ahí Y estaban Mi hermano Y botellita Dejetos Ahí vivían Era su casa Y aparte Entraban gratis Entonces Llegó un momento En que era la casa De los rocanroleros Así como la casa De los trucos La casa De los rocanroleros Y este Y pues fueron Puros aciertos Al azar De verdad No creas que lo planeamos Ni que grandes empresarios Nada más Mira botellita de Jerez Ya sabes que eran Verde, blanco y rojo Los pantalones Los jeans Eran pero con botonadura De charro Los tenis Con espuelas Este Eran charro El lugar del roc Que eso no existe La palabra La inventamos El logotipo de Rocotitlán Cuando estábamos Estábamos en un vips Mi hermano y yo Y le digo ¿Cómo se va a llamar El lugar? Porque no sé Así está Dice que no Pues que se ame así Que se ame rock No sé qué Dice que ese Rocotitlán Ah bueno ahí Dale Entonces mi hermano En una servilleta Me acuerdo que estábamos En un vips Dice pero mira Que sea así Que diga así Nada más Rocotitlán Y como él pinta Entonces me dio la servilleta Y le dije Es que mira Esta Esto que acabas de hacer Este va a ser Rocotitlán Dice bueno Algo parecido No este Este en la servilleta Este mismo Rocotitlán Entonces ya me lo llevo A la imprenta Y la ta 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 Y hicimos Rocotitlán Es el mismo De una Entonces todo el concepto De rock nacionalista Entonces sí De que ya no toque En inglés Entonces si quieren tocar A ti Tiene que ser en español Y no se pueden llamar En inglés Porque es el concepto De Rocotitlán Rock nacionalista Rock mexicano En español Obviamente basado En el concepto De botellita de Jerez Y entonces bueno Empezaron los reclamos ¿No? Dangerous rhythm No pues se tienen que llamar Ritmo peligroso No pero como crece Nosotros no No Ven Kenny and the Electrics Pues Kenny lo siento Pues Kenny y los Electrics No se hallo horrible Que no Es que De veras Estaban todos ya Acostumbrados a la penetración Anglo Mano Y así todos Y así todos Y puros Después empezaron a salir Grupos debajo De las piedras Y del norte Y de Sonora Y todos Entonces nos tenían que mandar Su cassette En vivo Nada de estudio De grabación En vivo En el garage Porque queríamos Y cuando les mandábamos A Durango Les mandábamos Una de las llenas Llamada Oye Fueron aceptados Todo Mano Venía la gente La familia completa Y tíos Y vecinos Veinte personas Entonces se creó El gran movimiento Entonces unimos Sin darnos cuenta Llevo un momento En que ya éramos conscientes Bueno Yo básicamente El haber unido A las disqueras A los grupos Y a la radio Y entonces surgió Rock en tu idioma Y empezaron a hacer Y empezaron a salir A otros lugares O sea Nos empezaron a tratar De competir Pero eso fue buenísimo Porque Digo Nunca nos iban a ganar Nunca Pero salió Rock en tu idioma Y fue el impulso De lo que ahora es La gran industria Del rock and roll Mexicano En español He dicho Entonces 14 de septiembre En 1985 Y entonces Ese día Tocó Abrió Querigma Querigma Y después Botellita de Jerez El primer grupo Que tocó ahí Fue Querigma Porque nosotros Les dimos El honor De tocar ellos Porque Por un poco Así como Por respeto Que de alguna manera Era la estafeta De Les dimos el lugar Porque ellos Iniciaron realmente En la rocola Todo este movimiento Que ni cuenta Se dieron De que lástima Que lo descuidaron Porque podría haber sido Realmente La gran catedral La rocola Pero bueno Igual están como nosotros En la Tendeja Ahí Y bueno Ahí se fumaba Mota Se vendían Drogas Y bueno Entonces Tocó Era de Tony Méndez Que a final de cuentas Nosotros hicimos Rocotitlán Y ya cuando Tuvimos muchos problemas En el 90 O sea que Rocotitlán La época Buenita De donde surgió Todo fue de 85 A 90 Después se lo vendimos A Tony Méndez Porque él estaba Él quería La fuerza Entonces Nosotros hicimos Rocotitlán Y Tony Méndez Deshizo Rocotitlán Ahí le partió Los hijos Y aparte Después Hice la historia A Tony Méndez De que él había hecho Rocotitlán Y nosotros Ni aparecemos Pero vaya Ni antecedentes Hay de nosotros Y menos yo Que yo fui el que Le puse ahí El billete Entonces tocó Querigma Y botellita De Jerez Y entraban 300 personas Eso era así Y había gancitos Todo lo que decía Lo prometido es deuda Porque la invitación decía Habrá gancitos Y Fernando Tú presentaste Por primera vez Sí, yo presenté Te subiste al escenario Y de ahí fue Diario 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 Entonces ya ves Que estaban esas rampas Para subir Y se llenaban Hasta la banqueta Entonces nuestro problema Es de cómo íbamos a sostener Después llegaba la banda Y querían entrar A la de a fuerza Y entonces Los conteníamos Pero en buena onda Le decíamos Por favor Miren Aliviánese Para que no lo clausuren Porque todos los lugares De rock En la historia De México Han sido clausurados El único lugar Que nunca fue clausurado Mientras estuvimos nosotros Fue Rocotitlán Y llegaban los inspectores Y nos inspeccionaban Y que el audio Y los acusó Teníamos todo Todo en la cocina Todo en la cocina Y todo el aire Todo teníamos Todos los extinguidores Todo Yo hasta me acuerdo Que una vez A Kena Moreno Que era la delegada De la Cotejo En un evento Me la encontré Pero no por Rocotitlán Sino porque yo era De la televisión Sí Y entonces Kena Amiga De mi tío Sergio Corona Y de mi mamá Ay Dijo Ay ¿Cómo te va con tu lugar? Le digo Bien Muy bien Y ya sabes Muchas gracias Por Por la atención Estamos muy bien Lo quiero decir Una cosa Hace más de dos meses Que no nos hace la inspección ¿Qué pasó? Y me dice Te voy a mandar Un inspector A saber No Entonces Empezamos ahí Con el negocio Y se llenaba Diario Mano Diario Descansábamos Los domingos Y los lunes Sí Se descansábamos Los domingos Y los lunes Primero Después Ya Se llenaba Tanto Que bueno Decíamos Bueno Vamos a descansar Nada más Los domingos Pero después Empezamos Con Que payasos Mano Entre el grupo Que payasos Entonces yo me integré A ellos Yo era Chucho Capirucho Beto Batuca Y Nacho Mostacho Hicimos un showsazo Mano Cuando era Se llamaba Rock para niños Y no tan niños Iban los papás Con los niños Y al siguiente domingo Iban los papás Sin los niños Era buenísimo Era buenísimo Y entonces ya Llenábamos De lunes A lunes De domingo A domingo Y fue un exitazo Pero déjame decirte Que realmente Y la gente me dice Oye mano Te estás hinchando En dinero Te voy a decir Aquí un secreto Rocotitlán Metía Por decir Una cifra 50 mil pesos Al mes Y sabes cuánto Me gastaba 50 mil pesos Al mes Me gastaba Todo Porque eso costaba Las cortesías Y todo Y los grupos Y el radio Y todo Mantener todo ese estatus Era estable Exactamente Y los grupos Cada uno Les daban sus 200 pesos Y vamos Si Si mano Y así Se mantuvo Y fue Fue el Pues el lugar más importante De rock que ha habido En la historia Del rock and roll mexicano En español Y realmente El origen De lo que es ahorita La gran industria Del rock and roll mexicano En español A los grupos Que recuerdes De aquel tiempo Que Cuantos grupos Presentaste Muchisimos No A ver Los grupos Que te vayas acordando Estas grabando ya Si Bueno mano De los grupos Que me acuerdo Era muchísis Que tantos Presentamos Bueno pues mira Este Maldita vecindad Dama Este Real de 14 Tex Tex Todos los Los este Como les llaman Los Jaime López Cecilia Tuzén Betsy Pecanins Como se llaman Los rupestres Era Rodrigo Nunca tocó En Rocotitlán Se hizo famoso Desde cuando se murió Por eso mi hermano Decía No pues yo voy a grabar Un disco Y me voy a matar En una avioneta Para que se venda El disco Es la mejor promoción Para la venta Este Ah no Cuantos Bueno Este Kenny Los eléctricos Ritmo peligroso Los fuertes Fuertes Es que Es que todos Pues este Bueno Alex Sintek Fíjate Alex Sintek Fue y le encantaba Y yo una vez Ahí Yo lo vi Yo lo veía tocar En Televisa Porque Era de ahí De los De los Chiquilladas Y tocaba Pero la habilidad De él Es que tenía Su organito Casio Y entonces La habilidad Es que Le cambiaba sonidos Ay trompetos Y percusiones O sea La habilidad Del dominio Del aparato Y aparte Le hacía Sus propias canciones Entonces ya En Rocotitlán Bueno Alex Sintek Hablé con la mamá De Alex Sintek Para que tocara Porque no quería tocar Que le daba miedo Que los rock androleros Total Le dije Mira Dígale que lo programa Un lunes Que no hay nadie Que no hay nadie Entonces Lo programé Un lunes Aceptó Y así Porque hablé con su mamá Olvidó No iba a aceptar Y tumbale Y lleno el lunes Y salió así nerviosísimo Y fue un exitazo Y entonces Lo volvió a programar Siguiente el lunes Acá Pues ya empezó a decir No pues un viernes O sea Y bueno Y ahí se buscó Los microchips También ¿Cómo se llama ahora El grupo este Con Con Jay Este Este Moderato 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 Sí Pero eran unos Mocosos ahí Entonces Luis de Llano Dicía Pues para que se foguen Y los Y ahí habrían aquí Como tres canciones Acá Y la gente Ay chiquititos Se tocaron re bien Mano Tocaron los rebeldes Del rock Los locos del ritmo Tocó Santana Tocó este Charlie García Tocó este Fito Páez Tocó este Ríos ¿Cómo se llama? Miguel Ríos Que estuvo ahí O sea Ya cuando venían aquí Los grandes artistas Sus managers Le decían Tienes que pasar A Rocotitlán Mano O sea Tienes una visita Mano Y el paloma Se ve Mano Tocaban ahí Javier Batis Todos los grandes grupos Pasaron por ahí Porque ya era así De que Alguien quería Pagaban Por estar ahí Vaya Pagaban ¿No? Ahí cantó Miguel Ríos Bienvenidos Charlie García Mano Ahí estaba borrachísimo Ahí Quierense ligar Al gerente David ¿No? Bonnie Los enemigos Del silencio Este Hijo Mano Es que Se me olvidan Tengo tantos Que se me olvidan Taxi Sabo Era el bajista De taxi Era el bajista De taxi Después un día Llegaron las insólitas Imágenes de Aurora De Guadalajara Entonces Tocaron ahí Y este Y tocaban Hicieron una audición Y tocaban horrible Entonces Después Llegó Sabo Y consiguió Una para Caifanes Y ahora resulta Que Sabo Era el bajista De Caifanes Y eran los mismos Insólitas imágenes Si son los mismos A mí Sabo Nos engatuzó Y bueno Pues órale Entonces yo Tengo el cassette Que digo Buenas noches Y digo Hoy les voy a presentar Un grupo Nuevo Ojalá y les guste Con ustedes Los Caifanes Entonces salen Y tocan Horrible Pero horrible Mala onda Así más Y en su ronda Pobre Y Saúl Entonces Fue tan mala onda Que ya como a la mitad Este Empezó Saúl así A cantar así Una canción Con un ritmito Tan Cata 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 Cine Bájate los calzones Y no sé Como una babosada Así como ya Para A ver Patadas de ahogado Mano Y entonces Entra ese Tocatacata Tocatocon 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 Y empieza Estoy tan enamorado Y le pegan Mano A la mitad Del concierto Si no hubiera sido Por la negra Tomasa Que fue improvisada Fracasan ahí Y entonces Entonces Ya siguiente vez Ya llegaron Más ensayaditos Yo Yo hablé con ellos Les dije Mano Todos tocan Muy bien Ustedes Se colaron Mano Porque tocaron Horrible Entonces ya La siguiente vez La segunda vez Llegaron Y ya Mucho más Ensayados Y la gente Les empezó a pedir La negra Tomasa Imagínate Yo sé Cómo surgió La negra Tomasa Yo estaba ahí Y hasta un disco Grabaron con la negra Tomasa Y hasta un premio Les dieron Por la negra Tomasa Fue sus salvavidas Mano A ver Listo Mira La tragedia familiar Por la Porque fue como Una tragedia familiar Fue botellita De jerez El asunto Fue que De pronto Este Bueno pues Ya sabes Los egos Mano Una guerra de egos Y de Que lástima Que los atacó A ellos Porque entre ellos Entonces Pues las grandes canciones Y los grandes éxitos Acá A final de cuentas Pues este Entonces Era Entonces De pronto Llegó un momento En que Y hacían las canciones Entre ellos tres Estaban de acuerdo Y la música Y todo era Creación colectiva Y fueron registradas Como canción Tal Este Botete Que de estar Tal Pero internamente Pues así Como que Empezaron a ver Empezaron a sentir Como de que ¿Por qué mi hermano Hacía tantas canciones? ¿No? Y entonces Dijo Paco Yo Yo unas también Entonces Y después Las tocaban Y no funcionaban Y Armando También Este Yo Y acá Entonces No Entonces Según un momento Que empezó No Pues no Y la mía Y que mi canción Mano Que lástima Y se pelean Botellita de Jerez Entonces Como mi hermano Se equivocaba Y era el peor De los músicos Lo empezaron a atacar Por eso Por eso Hasta que llegó Un momento De mi hermano Que dijo ¿Sabes qué? Me salgo Y se deshace Me informan Que se deshace Botellita de Jerez Para mí fue como así Que me hubieran dicho Se te acaba de morir Una tía Mano Entonces Yo hablé con ellos Dije No se pueden separar ¿Cómo? Hacen lo que no Los sosos Entonces Yo era el socio mayoritario Obviamente Pero entre ellos Yo les había repartido Y el otro socio Al que me prestó dinero Este Les empezó a meter ahí Política a mano Y dijo Si ustedes se juntan Y me venden Sus acciones a mí Hacemos Hacemos Le competimos a Fernando Y lo obligamos A que nos Nos la compren Entonces Fue la onda de ahí De las acciones Que Ilegalmente Porque la primera opción Si ellos querían Vender sus acciones Tendría que haber sido yo Y entonces Pero fue un chanchu Y entonces ya Hicieron que las acciones Ya estaban peleados Ya nos estaban tocando Ya nos dieron acá Se mentaban la madre Y ya nos dieron Y entonces Pues ¿Qué hacemos? Entonces Entonces de pronto Salió el otro socio Con que No, que yo ya tengo Las acciones Y todo ese rollo Horrible De las Bueno Ya no sé Era ya el 90 Entonces eso fue Empezamos en 85 Y en 90 Tal vez nos aventamos Todo el año Ya por los finales Del 90 Y entonces Este Bueno Entonces Hicieron su grupo Botellita de Jerez Así tocaban Tocaban Abuelita de Batman Y todo Que eso fue Así como Los iniciadores Del rock nacionalista Mexicano Tocando cumbia ¿No? Después de tocar El Tlalocman Tlalocman Por eso Este Lo tocaban Los Tepetatles El grupo de mi papá Este El Charrocanrol Todas esas Y tocan Empiezan a tocar cumbia Y canciones Que o sea Fue así como ¿Qué pasó? ¿No? Con todo Entonces Todo eso Se pelean Más las acciones Y entonces Este Entonces dice Mi hermano Mi hermano fue Que me dijo Dice Mira Ahorita va Era un día No me acuerdo Que día Pero me dijo Ahorita va a venir Este cuate Porque nos citó Para el rock Y que viene Con sus abogados Entonces Dice mi hermano Mira Nos van a decir Que si les vendemos Nuestras acciones Y ellos están esperando Que les digamos Que no Pero les vamos a decir Que sí Digo ¿Por qué? Dice hermano Esta historia Ya se escribe ¿Para qué nos vamos A meter aquí En rollos de Abogados Y que Ya todo lo que hemos hecho Ya lo logramos Digo Si es cierto hermano Tienes razón Y llegó Con sus abogados Este Pues nada más Que vamos a ver Si venden sus acciones Digo Sí Sí ¿De veras? Sí Te las vamos a vender De los botellos Ok Pues nos las pagas Te las vamos a vender En tanto Y tanto Ah pues Mira no está tan caro Nada más Que el nombre De Rocotita Te las vamos a vender Carísimo Porque ese es mi hermano Pues bueno Entonces hermano Nos los pagaron Muy bien acá Bueno Y hacíamos las llaves Mi hermano Yo me acuerdo Que nos abrazamos Y hasta lloramos Pero bueno Entonces mi hermano Pero mi hermano Me decía Ya lo logramos Se ve lo que logramos Algo que Ni pensábamos Que iba a ser Esto creció Demasiado Ah porque llegó El momento al final Que llegaron Los españoles Auténticos Los españoles Llegaron los argentinos Con dinero Llegaron italianos Y empezaron A comprar A los grupos Llevaron a Caifanes Llevaron a Toses Empezaron con las disqueras Sony Music Entró Todo está Y pues realmente Nosotros no teníamos Ni la infraestructura Ni el dinero Para grabar Todos esos discos Y hacer Entonces pues Se nos llevaron A los grupos Nunca hicimos No tuvimos La visión De decir Bueno nosotros Nos vamos a representar Una casa de representación Que podían haber firmado Con nosotros Pero no No tuvimos ni idea Se nos fueron Los grupos Se nos fueron Las disqueras Se dispersaron Se repartieron El botín Vendimos Rocotitlán Y aquí se rompió Una taza Y cada quien Para su casa Bueno después De haber vivido Todas las épocas De rock and roll Tú sabes Si la época De rock Realmente Nada más Se veía en teatros Cuando el rock De los 50's Y Enrique Guzmán César Costa Y todos aquellos Angélica María Y todo ese rock Era muy teatral Muy televisivo Había este O espectáculos De rock Después vino el rock Después vino La época De los cafés cantantes Donde ya había Ibas a ver Los grupos de rock Durísimos Que por una campaña Antirruido Después corrupción Alcoholismo Se cerraron Después se volvieron A abrir centros Después vino la época De los frontones Donde se hacían fiestas Con grupos en vivo Igual la delegación Los cerró Entonces Rock nunca ha muerto Realmente Rock sigue vivo Pero de pronto Surgió Rocotitlán Rocotitlán Llegó a ser El único lugar Donde una mamá Podía ir con su hija A ver al tri Era el único lugar Con seguridad Donde no se fumaba Mota Donde no había Borrachos Impertinentes Porque no vendíamos Alcohol fuerte Teníamos super seguridad A veces nos felicitaban Por los baños Donde decían Oye te felicito Por los baños Los baños eran impecables Entonces Rocotitlán Yo creo que llegó a ser Indiscutiblemente El mejor lugar Que ha habido De rock and roll Mexicano En español En la historia Del rock and roll Mexicano No ha habido Otro lugar Que supere El prestigio Y todo El movimiento El logro Que logró Rocotitlán Te digo Después llegó Tony Méndez Y su Acá Lo volvió Un antro de bici Perdición otra vez Y después hizo No sé qué Una cosa En Tlalpa Igual Rocotitlán Era un desastre Y bueno Pero Que quede claro Que la época Donde surgieron Los grupos Que se hizo El movimiento Fue de 85 A 90 Que fue cuando Nosotros Los Araú Tuvimos A Rocotitlán Bueno Pues ya Para despedirme Para toda la banda Que en algún momento Pizó Rocotitlán Que visitaron Rocotitlán Que fuimos parte De la vida De ustedes De todos los Rocanroleros Todos los que Ahora Ya son de mi edad Que ya están Entre los 50 60 70 Y Pero que tenemos Este corazón Rocanrolero Dentro de nosotros Para todos ustedes Un gran saludo Y también Un agradecimiento Un sincero Gracias Porque ustedes Hicieron Rocotitlán No solamente nosotros Sin ustedes Esto no habría sucedido No solamente los grupos Sin ustedes El público Rocotitlán Que llenaba A ese lugar Noche a noche Así que Muchas gracias Para todos ustedes A nombre de La gran industria Rock and roll Mexicano En español Que viva el rock Y que viva Rocotitlán ¿Qué entiendes por la tarde? Déjenme decirles Que yo me encamino A mi hogar Me subo al autobús Oh Dios mío Que lleno más El operador Me empieza a maltratar Ya no digo nada Ya no digo nada Lo que quiero es llegar Encuentro a mi mujer Con ganas De pelear Oye entiendeme No estoy de buen humor Me salgo Me salgo A la calle Y no hay Con quien Hablar Miro a todas partes Y no sé Qué buscar Tal vez necesite Un toque mágico Haz lo que en mi vida Quizás me hará cambiar Tal vez necesite Un toque mágico Mágico Haz lo que en mi vida Quizás me hará cambiar Tal vez necesite Quizás me hará cambiar